Tuvimos hace ocho años aproximadamente la suerte de poder compartir escenario con uno de los grandísimos músicos de Castellón. Yo creo que decir portolés en castellón es decir música y hoy aquí con su mágica trompeta y lo digo de todo corazón el señor Don Francisco Portolés. Una bonita canción de Roberto Cantoral interpretada por cientos de músicos, cantada por Agustín Martínez desde Santander, Cantabria para todos ustedes, Soy lo prohibido. Soy ese ricio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado. Soy el pecado que te dio, no hay noción en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Séole. 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 Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Un fuerte aplauso por favor Un fuerte aplauso por favor